Millonarios se queda con el clásico capitalino goleando a Independiente Santa Fe y ratificando que la punta el liderato del torneo colombiano es más azul que nunca, pase lo que pase en lo que queda de esta jornada 10, Millonarios va a seguir con ese liderato que ha venido construyendo en el ámbito local el equipo de Alberto Gamero. Este video es presentado por OneFootball, usted ya lo sabe, me han escrito muchos hinchas de Millonarios, oiga, seguí su recomendación, gracias, ya tengo OneFootball, tengo ahí las notificaciones activadas, cada cosa que pasa con Millonarios en la semana, en el entrenamiento, antes de los partidos, pum, me salta ahí la notificación. Si usted es hincha de Independiente Santa Fe, de Nacional, de Junior, del Tolima, del América, de cualquier equipo en Colombia, descargue OneFootball, le estoy dejando aquí el código QR para que pueda vivir este deporte y la liga en nuestro país de manera especial, y si no, en la descripción del video está también el link de descarga. Bueno, arranquemos, la paridad en un partido que se preveía iba a ser un poco más parejo, más allá de la diferencia en nóminas que tienen estos dos equipos, diferencia en nóminas y diferencia en proceso, donde creo que Millonarios está un par de pasos adelante de Independiente Santa Fe, se quiebra con jugadas de pelota quieta, y es verdad que Millonarios va y lo busca y recibe premio por eso, pero Santa Fe le facilita las cosas. En el primer gol, si ustedes retrasan un poquito el video, lo echan para atrás, se dan cuenta que la jugada de gol de Millonarios va a arrancar de un error no forzado de uno de los defensores de Independiente Santa Fe. Error de Malagón, que no logra controlar la pelota, se va al saque de banda, ahí recibe Amarilla, Juliana Anchico, tiro libre con veneno, tiro libre que le permite un acercamiento real a Millonarios, después de eso el tiro de esquina y el gol. En el gol pica entre dos jugadores de Independiente Santa Fe, Sánchez y Mesa, creo que Sánchez le alcanza a tocar y en ese afán de despejar, el balón le pega en la parte trasera del pie y termina habilitando al jugador de Millonarios. Millonarios alcanza a llegar Larry al segundo palo sin referencia, Millonarios es un equipo que ataca los espacios en las jugadas de pelota quieta, ahí en medio de esa confusión se desacomoda la estructura defensiva de Independiente Santa Fe y Larry con espacio sin referencia llega al segundo palo para conseguir el primer gol. Y el segundo es un error de Herrera, también error no forzado, él antes del gol de Millonarios levanta la mano y le dice a sus compañeros, fue mi culpa, lo siento, la embarré, vamos a defender este tiro de esquina. Y en el tiro de esquina vuelve y pasa algo similar, pega en Mesa que está disputando la pelota con Ginás y la pelota le cae a Erazo otra vez al segundo palo sin referencia y tiene que empujarla, no alcanza a llegar el arquero de Independiente Santa Fe, así que está bien, Millonarios fue y lo buscó, pero errores no forzados le permiten enfrentarse ante una situación de partido en la que normalmente saca ventaja como las jugadas de pelota quieta y ahí vuelve y falla Santa Fe en el rechazo de esas jugadas y el equipo de Alberto Gamero consigue de esa manera las dos primeras anotaciones. Antes de eso, antes de la primera, la ruta de llegada para ambos fue sobre todo desde afuera por la cantidad de gente por delante, todo el mundo retrocediendo rápido, todo el mundo pasando la línea de la pelota, tuvo una opción ahí, Mier se la entregó Carlos Sánchez, Mier como pudo se acomodó y sabe que va a ser difícil para Santa Fe llegar tocando o darle a sus delanteros Morelo y Coniglio una cantidad importante de posibilidades de gol en la que reciban la pelota de frente a la portería, así que él se acomoda, saca el remate y reacciona ahí muy bien Montero. Había tenido Millonarios también, McAllister Silva, una jugada que nace de la presión alta del equipo de Alberto Gamero, es quizá el que mejor lo hace en nuestro país, va y apreta Larry, que fue protagonista hoy durante el partido, se la entrega a Daniel Ruiz, Daniel Ruiz a McAllister Silva y McAllister Silva termina estrellando esa pelota en el palo. Erazo también en el remate del primer tiempo. Después del 30, Millonarios empieza a mover cosas, manda a Ruiz por la derecha, McAllister por dentro, a Sosa por izquierda y creo que con esa versión, con perfil cambiado, Daniel Ruiz, el remate del primer tiempo fue mejor para Millonarios. Hay algunas jugadas polémicas, la amarilla de Sánchez a Maca, el árbitro no se había dado cuenta, lo llama al VAR y le dice, venga porque aquí superficie de contacto que llama la atención, que activa las alarmas. Hay contacto del pie de Carlos Sánchez con la rodilla de David McAllister Silva. El árbitro la revisa y me parece que al final toma la decisión correcta, que es tarjeta amarilla. Lo salva a Carlos Sánchez, que hay una disputa del balón, que él alcanza a tocar primero el balón y después, por inercia, hay contacto con David McAllister Silva. Por eso, el jugador corre un riesgo, recibe un castigo, que es la tarjeta amarilla, pero no era suficiente para ser expulsado. Y atención de los arqueros. En las pelotas largas, cuando el partido todavía estaba empatado y los dos equipos agrupaban rápidamente su bloque y dejaban sin muchas alternativas al rival, lo que instintivamente intentaban los dos es, bueno, tiremos la larga, aprovechamos uno de los jugadores rápidos que tenemos a esa zona que no está súper poblada y ahí podemos ganar. Estuvieron atentos los dos arqueros, tanto Silva como Montero, para salir a cortar esas pelotas y para evitar situaciones de peligro cuando el partido todavía estaba empatado. Después, en el segundo tiempo, viene la expulsión de Juliana Chico. Después del segundo gol de Millonarios, ahí ya cambia la realidad del partido. Santa Fe a buscar recortar esa diferencia con lo que tiene, con lo que puede. Y Millonarios, haga zapadito, haga usted el desgaste, yo le voy ganando 2-0. 2-0, deme espacio, que a mí me encanta que usted me dé espacio. Y si tiene uno menos, pues ese espacio va a ser mucho mayor. Desde antes de la tercera anotación ya había tenido Millonarios para ampliar esa diferencia. Había gestionado mal un par de contraataques hasta que finalmente llega el gol. Celis recién ingresadito, en cara, acumula gente y se la da a Gómez, que acababa de entrar también para que defina en solitario. Y 3-0, ahí sí, se acabó el partido. Se acabó el clásico para Millonarios e Independiente Santa Fe. Tuvo para más esos dos contragolpes que menciono, que no fueron bien gestionados. La de Macalister Silva entrando al área, que la tira a ninguna parte. La que le vuelve a pegar en el palo. Un palo en el primer tiempo, uno en el segundo para Maca. Y la de Razo, que era un golazo después de lo que había hecho Celis. La baja muy bien, otro gran pase de Larry Vázquez, que hoy en esas situaciones puntuales creo que logra marcar diferencia. La baja de pecho, remata, está atento el arquero y por poco termina Erazo convirtiendo esa pelota. Así que es un triunfazo de Millonarios, que en el ámbito local sigue demostrando que tiene argumentos para pelear hasta el final. Y pase lo que pase en esta jornada, va a cerrar como líder. Y es un consuelo, chocolate caliente para el alma, después de una semana difícil por lo vivido en Copa Libertadores, derrotar al rival eterno. Al rival de patio, que es Independiente Santa Fe, y sobre todo goleándolo. Chao, gracias, buenas noches.